Chacón, yo voy a girar de allá. Chirar. Chirar, pues, ¿eh? Y es un ará, que se ha comenzado a poner. Ahora es el paso, ¿eh? Es el trito. Chirar, ¿no? Ahí está, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.